15 Momentos Muy Vergonzosos en el Fútbol Femenil El fútbol, deporte que todos amamos y que hoy en día las mujeres comienzan a dominar, está lleno de momentos curiosos y divertidos. Es por eso que en el día de hoy te presentaremos los 15 momentos más vergonzosos ocurridos en el fútbol femenil. ¿Estás preparado? Pues comencemos. 15. La suerte está contigo. Muchas personas creen en la suerte, otras no tanto. Lo que sí es cierto es que las casualidades en el fútbol existen, y como prueba de ello, presentamos la siguiente jugada ocurrida en el Mundial Femenino Sub-20 de Francia 2018. Luego de haber marcado dos goles en el partido, la delantera británica Lauren Hemp quería llevarse la pelota a casa, y finalizando el encuentro pudo lograrlo, pero de una forma un tanto peculiar. Tras recibir un pase filtrado, Hemp se fue en velocidad y pudo ganarle la posición a la defensora mexicana, pero lo gracioso vino después, cuando intentó regatear a la guardameta. Esta salió rápidamente a tapar la pelota provocando un choque entre ambas, haciendo que Lauren aterrizara sobre el balón y, por consecuente, terminaría abarcando el gol con su costilla. Las risas y reacciones de sus compañeras al celebrar con Lauren lo dicen todo. 14. Eso ha de doler. Si no te ha quedado claro que la suerte existe, con el puesto número 14 de esta recopilación lo confirmarás. 15. Mira esta jugada. La futbolista se va sola en dirección al arco, y cuando patea el balón, el mismo es atajado por la guardameta rival, provocando que el rebote impactara en toda la cara de la delantera. Para su buena suerte el rebote fue con dirección al arco y el gol subió al marcador. Su cara de dolor fue evidente, y no pudo celebrar el gol de la manera que le hubiese gustado. Sus compañeras fueron a abrazarla y festejar con ella. Estamos seguros de que ese día fue, sin duda, uno de los goles más curiosos y dolorosos que ha hecho en su carrera futbolística. 13. Regate fallido. En el fútbol, no hay nada más satisfactorio que disfrutar de un buen regate. Aquella habilidad que pocos tienen con el balón es algo digno de admirar y aplaudir. Todos crecimos viendo a nuestros ídolos haciendo magia con la pelota en los pies y, sobre todo, dejando en ridículo a sus oponentes. Pero en el video que te vamos a mostrar a continuación pasó todo lo contrario. Tan solo miren. La jugadora con el dorsal número 15 controla el balón y decide encarar a la defensora alemana haciendo una serie de bicicletas y amagos. Esta futbolista pretendía vencer la marca de la zaguera, pero no pudo hacerlo, debido a que se le escapó el balón durante sus intentos de freestyle. Y de esta manera, lo que comenzó siendo una jugada de peligro, culminó con un saque de puerta a favor del equipo contrario. Creo que tendrá que seguir practicando un poco más la próxima vez que intente regatar a su oponente. De lo contrario, volverá a quedar en ridículo ante todos. 12. Confusión de banderas. Este hecho ocurrió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Se estaban por enfrentar Colombia y Corea del Norte. Y como es de costumbre, en las pantallas del estadio suelen presentar ante la afición las alineaciones con las que saldrán los equipos a jugar. Todo iba bien hasta allí, hasta que en los videomarcadores se mostró la alineación de Corea del Norte con la bandera de Corea del Sur. Error que sin duda no fue del agrado para las jugadoras norcoreanas, quienes decidieron no jugar el partido hasta que el error fuese solucionado. Y es que aceptémoslo. Más allá de los conflictos y problemas políticos que existan entre estas dos naciones, que no son pocos, es incomprensible cómo pudo existir un error de esa magnitud en una competencia tan importante como los Juegos Olímpicos. El partido comenzaría con una hora de retraso, pero en esta ocasión sí con la bandera correcta. 11. Terrible error. La selección femenina de Australia estaba lista para enfrentar a su par de España en un duelo amistoso. Todas las jugadoras salieron al campo para cumplir con los clásicos actos protocolares. Y fue allí cuando comenzó todo. Al momento de empezar a reproducirse el cántico de su país, las jugadoras australianas y el cuerpo técnico no pudieron contener las carcajadas, dado que en las bocinas estaba sonando una versión navideña, con campanadas y demás, del himno nacional de Australia. Al principio todo era sorpresa por no reconocer del todo el himno que estaba sonando, aunque después se miraron entre ellas y las risas no se hicieron esperar. ¿Cómo se pudieron haber equivocado así? Por suerte esta vez, las chicas australianas y la federación sí se lo tomaron con humor. 10. Ser portera no es trabajo fácil. Ser portera no es trabajo fácil, no obstante, algunas lo hacen ver más difícil de lo que parece. En la Liga Mexicana Femenil se enfrentaban Querétaro y Toluca cuando sucedió lo siguiente. La arquera Marta Alemani recibió un balón de su compañera que pudo haber agarrado fácilmente con las manos. Sin embargo, Alemani tomó la terrible decisión de conducir el balón hacia la puerta del arco, y cuando se inclinó para agarrar la pelota, no pudo hacerlo. Ventaja que fue aprovechada por la delantera del Toluca, que rápidamente presionó a la arquera para marcar un nuevo gol a su cuenta. Alemani cometió muchos errores en una simple jugada. Sin duda fue una situación muy vergonzosa para la portera albiazul, la cual esperamos no vuelva a repetir el mismo error, así como la portera de la selección sub-17 de Islandia, que cometió el mismo error en múltiples ocasiones ante miles de personas. Arna Krenstinsdotir fue la principal causante de que su selección cayera 4-0 ante España, ya que todos los goles fueron por errores suyos por falta de coordinación a la hora de atajar el balón. Pero esperen un momento, tal vez solo tenía los guantes mal puestos. 9. La importancia de saber las reglas. Seguimos nuestra recopilación con otro error muy absurdo, que tal vez algunos no logren identificar a simple vista, pero que en este video nos tomaremos el tiempo necesario para explicarte. Este hecho curioso ocurrió en un saque de meta en el calcio italiano femenino, en un duelo entre el Milan y la Roma. La portera saca de meta hacia su defensa, la cual completamente desconcentrada no entiende que el balón sigue en juego. La delantera del equipo contrario se da cuenta de la distracción y corre a buscar el balón rápidamente, situación que obliga a la portera a despejar la pelota antes de que fuese demasiado tarde. El árbitro se da cuenta de lo ocurrido y procede a mostrarle la tarjeta roja a la guardameta, quien desconcertada no entiende lo que está pasando. Y estoy seguro de que estarás preguntándote al igual que el arquera por qué sucedió esto, pues la respuesta es sencilla. Según el reglamento, luego de un saque de meta, el jugador que pone la pelota en juego por primera vez no puede tocar dos veces el balón y evitar una oportunidad manifiesta de gol. De lo contrario será amonestado con tarjeta amarilla o tarjeta roja en caso de ser el portero. Esto fue algo que al parecer no tuvieron en cuenta nuestras amigas, aunque siendo francos, el error más grande lo comete su compañera al no estar pendiente del balón. Lamentablemente para la arquera, lo que comenzó siendo un acto heroico para evitar un gol, terminó en una expulsión para ella y en un tiro libre indirecto en contra. Su cara de vergüenza y decepción lo dicen todo. Estoy seguro que la próxima vez se lo planteará dos veces antes de volver a hacer lo mismo. 8. ¿Pero qué hiciste? Probablemente viendo un partido de fútbol en tu televisión te hayan entrado ganas de lanzar el control remoto al piso, quien sea por ver a tu equipo perder injustamente o ver a los jugadores de tu equipo cometer errores infantiles. En el puesto número 8 te presentamos uno de esos errores tan absurdos, pero tan absurdos, que te hacen hablar solo con la pantalla de la TV y decir ¿por qué hiciste eso? En un duelo de selecciones la siguiente jugadora, al parecer no sabía, que agarrar la pelota con las manos estaba totalmente prohibido, y más aún si lo haces en tu propia portería. Luego de que el disparo de la jugadora alemana Alexandra Popp se estrellara en el travesaño, todo apuntaba a que el balón saldría del campo y el ataque culminaría con un córner a favor de las blanquinegras. Pero justo en ese momento, la defensora del equipo rival decidió atrapar el balón con sus manos para dárselo a su arquera. Lo que no tuvo en cuenta es que el balón aún seguía en juego, y ella estaba protagonizando el momento más vergonzoso de la noche. Como era de esperarse, la jueza principal cobró la pena máxima para las alemanas, quienes no perdonaron ni marcaron el gol, que las pondría arriba en el marcador. 7. UN INVASOR INUSUAL ¿Alguna vez pensaste en ser perseguido por un canguro mientras jugabas un partido de fútbol? Por esta extraña y vergonzosa situación, pasaron un grupo de chicas que se encontraban disputando un partido de fútbol en Australia. El canguro, quien ya se encontraba merodeando por las instalaciones deportivas, decidió saltar al campo de juego como si fuese otra jugadora más. Para nadie es un secreto lo intimidantes que pueden llegar a ser estos animales, así que las chicas no dudaron en salir huyendo del campo al ver que el canguro se acercaba rápidamente a ellas. Luego de unos cuantos minutos, el canguro decidió salir por su propia cuenta y el partido pudo continuar nuevamente. Pero el motivo por el cual invadió el campo sigue siendo un misterio. ¿Será que necesitaba pedir un autógrafo? ¿O andaba en búsqueda de ser el primer canguro en anotar un gol? La verdad es que nunca lo sabremos. 6. CELEBRACIÓN FRUSTRADA Las celebraciones son la parte más bonita del fútbol. No hay nada más emocionante que gritar un gol al minuto 90 luego de ir perdiendo un partido. Sin duda, es una emoción indescriptible que se apodera de todos los jugadores al anotar un gol. Sin embargo, hay casos en donde tu celebración puede ser un total fiasco. Y este fue el caso de la delantera Nadia Nadim, quien tras anotar un gol de penalti con su selección, fue a festejar a toda velocidad deslizándose sobre el césped. Lo que no se esperaba a ella es que el césped no estaría de su lado, haciéndola frenar de rodillas bruscamente contra el suelo. En su cara se pudo ver el dolor que sintió. Rápidamente sus compañeras fueron a festejar con Nadia, aunque alguna sonrisa por parte de ellas se pudo observar en cámara. Creo que para la próxima tendrá que buscar otra celebración, una en donde tal vez no deje la piel pegada al césped. 5. ¿Cómo puedes fallar eso? Errar es de humanos. Y en esta recopilación hemos aprendido que los errores son muy comunes en este deporte. A pesar de esto, hay fallos en el fútbol que a veces nos sorprenden demasiado. Tal fue el caso de esta futbolista española, que tuvo la oportunidad de darle el empate a su país, luego de que la guardameta francesa dejara un rebote en la puerta del área chica. A pesar de tener todo a su favor, la número 7 no pudo pegarle de forma correcta al balón y su disparo fue directo a las tribunas. Su cara de vergüenza no se hizo esperar y la reacción de sus compañeras mucho menos. Me pregunto, ¿qué le hubieran dicho en el vestuario? De seguro nada bueno. 4. Una muy mala actriz. Para nadie es un secreto que cuando un equipo va ganando un partido por la mínima diferencia, los jugadores buscarán cualquier forma de proteger el resultado hasta escuchar el silbatazo final. No obstante, en muchas ocasiones aplican estrategias un poco sucias, como la que veremos a continuación. En un duelo femenino entre las selecciones de Brasil y Estados Unidos, se pudo observar sin duda una de las peores simulaciones en el fútbol femenino. Luego de un ataque sin éxito por parte de las estadounidenses, la jugadora brasileña caminó hasta el área chica de su portería para posteriormente tirarse en el césped. Por lo que se podía observar, la defensora se quejaba de un supuesto golpe en su espalda. Dicha situación provocó que la jueza parara el partido para solicitar la entrada de los médicos al terreno de juego, los cuales sacaron a la jugadora en camilla para ser atendida fuera del campo. Pero cuando iban a mitad de camino, y como si de un acto de magia se tratase, la jugadora se levantó de la camilla sin ningún tipo de inconveniente, corriendo hacia el centro del campo para volver a entrar. Por supuesto que el público no dudó en abucharla y en reírse de ella, y con razón. Para la próxima tendrá que aprender a disimular un poco mejor. Creo que unas clases de actuación no le vendría mal. 3. Intento de humillación. Como vimos en el puesto número 4, suele molestar mucho que en algunos partidos existan futbolistas que hagan perder el tiempo simulando faltas que no existen. Este tipo de actitudes no solo retrasan el partido, sino que también hacen enojar a todos los presentes del equipo rival. Es por ello que la jugadora que veremos a continuación no dudó en demostrar su descontento a su rival, pero de una forma un tanto burlesca y vergonzosa. Luego de que la dorsal 15, Megan Rapinoe, se tirara al suelo tras aparentemente recibir una falta, la defensora central Moros, protagonista de este puesto en la recopilación, decidió lanzarse al piso imitando la caída de la veterana centrocampista, provocando una mezcla de risas y reclamos entre ambos bandos. Lo cierto es que no está muy claro si Moros recibió algún tipo de sanción por intentar provocar a su rival. Sin embargo, su pequeña dramatización dejó mucho que hablar durante todo el partido. 2. ¿En dónde está el arbitraje? En el partido entre Guinea Ecuatorial y Australia por el Mundial Femenino Alemania 2011, no se cobró el penal más evidente en la historia del fútbol. Corría el minuto 15 del encuentro entre Guinea Ecuatorial y Australia, válido por la segunda fecha del grupo D de la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2011, cuando Bruna, defensora del elenco africano, agarró la pelota con ambas manos en el área chica y el árbitro no cobra la falta. Ni siquiera el reclamo de las australianas hizo que se diera marcha atrás en la omisión de lo que era un claro penal, que se convierte, de manera escandalosa, en una de las fallos arbitrales más grandes en la historia del deporte rey. Hoy en día, con la llegada del VAR y la tecnología, es imposible que esto vuelva a ocurrir. Sin embargo, es interesante analizar los fallos tan descomunales que se llegaban a cometer hace una década atrás. 1. Ver para creer. Hemos llegado al puesto número uno de nuestra recopilación, y como era de esperarse, te presentamos el momento más incómodo, difícil y sobre todo vergonzoso por el que una futbolista puede experimentar. En cualquier equipo de fútbol, la defensa cumple un rol muy importante en el desarrollo de un partido, siendo una de las posiciones más exigentes en el campo de juego. Es por ello que cuando un defensor se equivoca, se convierte en el centro de burlas y críticas por parte de la prensa y los aficionados. En el puesto número uno, tenemos un hecho insólito y muy difícil de ver, y hablamos de un hat-trick. Pero espera un momento, es muy bien lo que estás pensando. ¿Cómo puede ser que un hat-trick sea un hecho insólito? Pues lo es, ya que estamos hablando de un hat-trick, pero hacia propia puerta. La protagonista de esta vergonzosa historia fue Meikai Lamour, jugadora de Nueva Zelanda, quien definitivamente vivió una de sus peores tardes aquel día. Fue sustituida en el minuto 50, luego de haber anotado con la izquierda, derecha y la cabeza. Se fue con hat-trick perfecto, de esos difíciles de ver. Hasta aquí ha llegado la recopilación de hoy, desde celebridades fallidas hasta ser perseguidas por un canguro. El fútbol femenino nos demuestra que no solo disfrutaremos de un buen partido. También nos reiremos y veremos momentos muy insólitos. Si te gustó el video, te invito a darle like, pues eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y también puedes suscribirte al canal, en tal caso de que no lo hayas hecho previamente. Y para estar enterado de cuando suba otro video, te doy un dato. Puedes darle clic a la campanita. Sin más nada que decir, hasta la próxima.